¿Qué hacemos con él? ¿O quién va a ir de segundo? Porque créanme que es tan sencillo, pero existen ciertas algunas en las que no puede operar. Pero para hacer las cosas un poquito más fáciles, para ustedes sí es conveniente que hayan el reglamento interno y que de ahí reguren las comisiones. Pero en la práctica, y principalmente con las experiencias que tienen, porque son las que realmente valen, porque es la realidad que ustedes viven en su municipio. No sé quién tenía la palabra ahí. Bueno, yo pienso que lo que se está realizando es muy bueno, porque esta capacitación sobre cuáles son nuestras funciones como comunes es muy importante. Muchas veces decimos que hemos participado hace tantos años, pero desconocemos las leyes que nos amparan y por qué estamos, qué tenemos que hacer, qué nos corresponde, qué no nos corresponde también, ¿verdad? Yo pienso que estamos muy bien y según lo que usted está diciendo y con los comentarios que se están dando, es como una evaluación hasta dónde estamos en nuestro proceso. Yo pienso que estamos bien. Tenemos, lo que vemos en el ambiente de parte de la municipalidad, ha habido ese, ha dado el espacio propicio para que esto también se esté dando. Y eso es algo muy bueno, que de acá mismo de la municipalidad, salgan estas capacitaciones y en donde nos hagan ver cuáles son nuestras funciones a desenseñar en el común. Pienso que muchos han participado, pero desconocen por lo mismo que a veces tenemos estos problemas de que no participamos con transgencia, ¿verdad? También pienso que es importante, usted habló de que si tenemos reglamento como común, no lo tenemos, pero yo pienso que usted quizá tenga un poquito más ya de nociones teóricas al respecto. que nos pudieran asesorar para poder elaborar un reglamento para nuestro común. Es muy importante para poder dejar constancia qué días venimos, qué días no venimos, y ahí es donde dice usted, se pueden tomar sanciones administrativas cuando somos funcionarios públicos. Sí, sí, por lo mismo. Exacto. Y yo pienso que sí es factible, pero eso se necesita llevar una secuencia de un proceso. Entonces, pienso que es importante un reglamento y debemos de tener nuestro reglamento para que nosotros también sepamos la seriedad que tienen nuestras funciones acá en el común, ¿verdad? Porque estamos ocupando un espacio a favor de nuestro pueblo y lo debemos de ocupar con el sede, ¿verdad? Entonces, haciendo todo el esfuerzo de estar en todas las reuniones, porque también cuando somos funcionarios públicos, en mi caso, yo soy coordinadora técnica administrativa, pero tengo también mis autoridades. Entonces, hay días que las reuniones del común se trasladen con mis funcionarios también, en producciones importantes, por ejemplo, con mis autoridades. Gracias.